Tú eres la más linda del barrio, la más chula Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso José Alberto Canario en Venezuela, en MOL No olvides suscribirte, comentar y darle like Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y tiene un color tan divino, tan divino ¿Quién ha sido en el infinito? Y rompieron el paterón, conquistieron tu persona Y lo tiraron al mar, para que no hubieran copias Y rompieron el paterón, muchachita buena goza Y lo tiraron al mar, para que no hubieran copias como tú Bonita, coqueta, decente y buena como tú Bonita, coqueta, decente y buena como tú Y yo que juré, no volverme a enamorar Retiró lo dicho, no me gusta quedar mal Yo que había jurado, no volverme a enamorar Retiró lo dicho, no me gusta quedar mal Para que no hubieran copias Y rompieron el paterón, muchachita buena moza Y lo tiraron al mar, para que no hubieran copias como tú Bonita, coqueta, decente y buena como tú Bonita, coqueta, decente y buena como tú ¡Ey! Es que no hay otra como tú Que rompieron el paterón, muchachita buena goza Es que eres linda, bonita y tranquila Y rompieron el paterón, muchachita buena goza Y rompieron el paterón, muchachita buena goza Y rompieron el paterón, muchachita buena goza No tuvieran dado esos niños, esos niños tan dignos Quiero cantar lo que quisieran No te apures que vengo con los míos Y nos metamos en la sabana Oye, oye Oye, y me vemos, mira hasta por la mañana Quiero cantar lo que quisieran, no por sor Oye, me espurrí, bebé, me vengo a buscar a la mirada por la mañana Quiero cantar lo que quisieran, no por sor Y rompieron el paterón, para que no hicieran goza Quiero cantar lo que quisieran, no por sor Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Ni tu mamá, ni tu mamá, me hicieron olvidar Y rompieron el patrón para que no hubiera confianza Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Oye, mira mi amor Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Me voy a Nueva York, aquí te llevo todo mi corazón Bonita, poqueta, decente y buena Bonita, bonita, poqueta y decente y buena Bonita, poqueta, decente y buena Yo que pensé en volverme a enamorar Y aquí me tienes que tomar Gracias Ay, papá, ahorita, 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 gracias